Salomón Sin duda alguna, Salomón lo sabía, aunque lo sabemos nosotros, como no lo iba a saber Salomón, Salomón sabía perfectamente la historia que ahorita sabemos nosotros y aún así, y aún así, él no tuvo ningún impedimento para inclinarse a su madre, no le importó, no le importó saber qué había pasado en aquel entonces, que fue de la juventud de su madre, sólo sabía que era su madre y había que honrarla, había que honrarla sin importar lo que hubiera pasado antes. ¿Cuántos hijos hoy? ¿Cuántas hijas han sido capaces de sacar faltas a sus madres? ¿Cuántos hijos han gritado en la cara a su mamá un pasado? ¿Cuántos han aprovechado la debilidad de sus madres cuando eran jóvenes para decirles, para recriminarles, para sacarles faltas? Esto agiganta más la figura de Salomón, no me importa, madre mía, no me importa lo que haya sido antes, no me importa lo que haya sucedido antes, me importa el presente eres mi madre, te amo, y debo honrarte para que Dios me honre a mí. Y alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Si alguno de ustedes, amados hermanos, ha caído en esta situación, alguna vez, con razón o sin razón, ha criticado a su madre, ha criticado a su madre, ha increpado a su madre, le ha sacado faltas, le ha recordado el pasado, llegue hoy, llegue hoy llorando a ella, pídale perdón ahora, quizás, eso sea el impedimento para que usted no haya volado jamás, para que usted se haya quedado en la medianía, y Dios a lo mejor tiene un proyecto grande para usted, pero hay algo que impide, hay algo como una cortina invisible que no nos permite avanzar, estamos ahí, queremos, no queremos, estamos queriendo subir, pero subimos y nos deslizamos, no hay posibilidades de éxito, porque esta es palabra de Dios, ahora digo entienda, porque Salomón es grande en la historia, el más grande en la historia, amado hermano, hermana que me escucha hoy, estimado joven, su madre merece honra de su parte, no solo este día, siempre, siempre, y si algo hubo en el pasado, y si algo sabe usted del pasado de su madre, pídale a Dios, pídale a Dios que le borre ese pasado, porque usted no quiere recordar nada negativo de ese ser que lo ha amado, y lo amará hasta el fin de su vida, usted tiene que pedir perdón, por eso, ella es, la razón, de su existencia, ahora, estimados hermanos, quizás hayan amigos aquí, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué, no me fue bien en la vida? ¿por qué no me salen bien las cosas? ¿por qué cuando comienzo bien, hay problemas? ¿por qué no me fue bien en el matrimonio? ¿por qué? ¿por qué no me quiso ella? ¿por qué no me quiso él? ¿por qué destruí mi familia? ¿por qué no me quiso él? quizás, al retroceder un poco, encontraríamos la respuesta, hagámonos esa pregunta, ¿cuánto hemos amado a nuestras madres? ¿cuántas veces hemos faltado el respeto? a ellas, y Dios, dirá, este es, este es, a este es el que voy a elevar, él es el que entiende eso, él está comprendiendo eso, no que protestamos, y vemos como una acción totalmente negativa, la actitud de una madre, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere corregirnos, que quiere que salgamos, adelante, hermanos jóvenes, esta iglesia tiene un privilegio, la mayoría son, son jóvenes, eso es bueno, eso es bueno, ya los que venimos aquí viejitos, ya vamos poco, pero que esa actitud de la hija o del hijo, ya no te aguanto mamá, me voy a ir de la casa, como que regalan la comida, me voy a ir de la casa, y se va, ese no le va a salir, nada, no le va a salir nada, él no entendió, él debió haber leído, y aprenderse de memoria, este versículo, en donde aparece Salomón, con esa acción, debió haberse lo memorizado, debió haberse comido esta hoja, debió haber sentido, y debió haber entendido, que la bendición está precisamente ahí, ahí está la bendición, poder, después escuchar a una madre decir, este hijo, es lo mejor, que yo tengo, sé que algunos de ustedes, pueden decir eso, pero no todos, esta mañana, van a cambiar, esos conceptos, están cambiando ya, están cambiando ya, usted saldrá de aquí, con otra mentalidad, si su mamá está aquí, aquí comenzará, ella a ver su cambio, y si ella no ha venido, usted correrá, a buscarla, abrazarla, y a decirle, que lo perdone, que lo perdone, y Dios comenzará, a elevarlo, a levantarlo, de una manera, tremenda, las madres, por su amor, se vuelven ciegas, ¿sabe usted que las madres, se vuelven ciegas, porque aman tanto, sabe usted, que la mamá de Moisés, que decía hermana, la mamá de Moisés, del niño, que lo miraba, hermoso, no cree usted, que su mamá, estaba tan ciega, que también a usted, lo veía hermoso, sin duda alguna, aleluya hermanos, gloria a Dios, hermoso, hermano Oliver, su mami, lo veía hermoso, a usted, espero que el Señor, la haya perdonado, pero, las madres, son así, nos aman tanto, que se ciegan, se ciegan, no creen, yo les decía, chinean al niño, negrito, todo, cachetoncito, dice, mi chichurumbele, negrito, bien usted, conoce bien esa cosa, y, y aún, con ese negrito, aún, la madre lo ve, el más bello, de los niños, que, ceguera, pero así, así es el amor, así es el amor, hermano David, que terrible eso, terrible eso, hay madres, que deberían ganarse, un Grammy por eso, pero es el amor, de madre, supera, supera, la madre de Moisés, lo vio, hermoso, hermoso, lo verá hermoso, a usted, lo vio hermoso, cuando niño, lo vio, atractivo, que mirada, se parece al papá, lo arruinó más todavía, se parece al papá, que expresión, que manera de reír, que nariz, tan chato, que le cueste respirar, pero, le ama, le ama, el amor, puede volver, ciego, y ciega a las madres, la ciega, porque nos, nos ama, no hay ninguno de nosotros, que la mamá no lo haya visto, grande, ah, que niño este, eso indica, solo una razón, el amor, nos ama, nos ama, nos ha amado, nos amará, siempre, nuestra madre, como responderá usted, cual será su respuesta, gritándole, desobedeciendo, cual será su respuesta, no será una respuesta, de acuerdo a ese amor, amado hermano, para que Dios, lo, bendiga, para que Dios, lo eleve, yo quiero que veamos ahí, en el libro de San Mateo, tome nuevamente su Biblia, el capítulo 20, de San Mateo, quiero que leamos, del versículo 20, 20, 20, entonces se le acercó, la madre de los hijos, de Zebedeo, me sigue, con sus hijos, postrándose ante él, y pidiéndole algo, él le dijo, que quieres, quien es el hermano, Jesús verá, él, él, el Señor verá, que quieres, ella le dijo, ordena, que en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, entonces Jesús respondió, respondiendo dijo, no sabéis, lo que pedís, podéis beber del vaso, que yo he de beber, y ser bautizados, con el bautismo, con que yo soy, bautizado, y ellos le dijeron, podemos, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo, con que yo soy, bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros, a mi derecha, y a mi izquierda, no es mío darlo, sino, a aquellos, para quienes está preparado, por, mi padre, hermanos, no les parece, que lo que está pidiendo, esta madre, es demasiado, en primer lugar, le está dando órdenes, al maestro, ordena, que en tu reino, mis hijos, se sienten uno a un lado, y el otro, al otro lado, está pidiendo algo, fuera de lo normal, parece locura, lo que está sucediendo ahí, pero una madre, una madre, querrá lo mejor, para sus hijos, sin importar, lo que eso pueda, suceder, cuando se dio aquí, en este país, el conflicto armado, cuando habían enfrentamientos, entre el ejército, y la guerrilla, y caían los guerrilleros, en las calles, de San Salvador, era un peligro inminente, saber que ese, que estaba tirado ahí, era mi hermano, era mi primo, nadie, llegaba a reclamar, ahí no habían hermanos, ahí no habían amigos, solo, una anciana madre, estaba al pie, del cadáver, solo una madre, estaba ahí, reclamando, el cuerpo, de su hijo, sin importar, las consecuencias, que eso tuviera, pero el amor, es más grande, que el peligro mismo, el amor, va más allá, que la posibilidad, de tener, problemas más tarde, ahí estaba la mamá, diciendo, se veía en la televisión, en los periódicos, solo la mamá, llegó, a reclamarlo, solo su mamá, estuvo ahí, y la familia es grande, nadie quiso aventurarse, a tener dificultades, nadie quiso exponer su vida, era mejor, y más fácil, ignorar, hacerse el desentendido, se necesitaba, un, alto grado, de amor, para exponer la vida, en esas circunstancias, y solo lo hizo, la madre, lo mismo pasó, lo mismo pasó, cuando Jesús es, crucificado, es llevado a la cruz, es acusado, de revoltoso, de, de que más hermanos, estar provocando, caos, en Jerusalén, donde estaban, los apóstoles, donde estaban, las multitudes, que gritaban, bendito, el que viene, en el nombre, del Señor, donde estaban, los paralíticos, los ciegos, aquellos, que había sanado, el Señor, donde estaban, escudándose, escondiéndose, viéndolo de lejos, sufrir, pero dice la Biblia, que ahí, al pie de la cruz, estaba, su madre, ahí estaba ella, que importa, lo que me hagan, que importa, lo que suceda, pero él es mi hijo, yo quiero llegar, hasta el final, yo quiero terminar, con esto, yo quiero estar, con él, hasta el último, momento, ese es, el amor de madre, esa es la razón, de nuestra existencia, por eso, vale la pena, que los hijos, den a sus madres, todo, todo, no es justo, no es justo, que usted joven, ahora, se haga el indiferente, no es justo, que hoy, que es un profesional, le diga a su madre, que no le alcanza, el sueldo, debería, debería, compartir, con ella, todo lo que tiene, debería recibir, de Dios eso, debería darle, a su madre, todo, pero que pasa hoy, hoy es un profesional, ya no, le alcanza, el dinero, ya lo comparte, con una esposa, ya no alcanza, y aquella anciana, que por darle, todo a él, no pudo, hacer ahorros, no pudo, tener cuentas, bancarias, no tuvo, nada, nombre de ella, esa anciana, tiene que pasar, sus últimos años, con tremendas, limitaciones, con tremendos, deseos, de tener algo, de lograr, de alcanzar, pero su hijo, ignora eso, él es un profesional, él tiene un trabajo, aceptable, él gana bien, pero tiene otros compromisos, tiene otras cosas, que cubrir, ya, ya no, ya no cubre, las necesidades, de su madre, ya se le olvidó, que su madre, estuvo a punto, de morir, en el parto, ya se le olvidó, que se volvió, anémica, por tanta cosa, eso quedó, en el pasado, parece que nos pasaron, una venda, y no nos acordamos, de un pasado, que debería estar presente, el resto, de nuestras vidas, ya no, por eso, es que no hay, respuestas, en la vida, por eso, es que no alcanzamos, metas, por eso, es que no llegamos, hasta donde queremos, llegar, porque no hemos, entendido, el valor, que tiene, una madre, y ya hemos dicho, antes aquí, quizá, sabe, no merecía, esa honra, acuérdese, que venía, de un pasado, un tanto, que hermanos, turbio, dicen, por causa, de ella, había sido asesinado, ¿quién? su propio, esposo, ¿quién era el esposo? Urias, el rey, se enamora de ella, y manda, de alguna manera, a matar, a su esposo, quiere decir, que esta mujer, no tenía, la solvencia moral, para ser alabada, pero el rey, era inteligente, el rey, sabía, que en la medida, que la elevaba, a ella, se elevaba, el ante Dios, que interesante, a pesar, de un pasado, triste, escandaloso, cualquiera, pudo haber acusado, a Sabé, y decirle, eres la culpable, de que tu esposo, fuera asesinado, fuiste, de alguna manera, cómplice de eso, pero el hijo, que en ese, en ese momento, era el rey, al verla, no solo se levanta, de su trono, va a recibirla, no solo la recibe, sino que, se inclina, el rey, inclinándose, a una mujer, el más grande, inclinándose, a una mujer, que han de haber dicho, que han de haber dicho, los miembros, de la seguridad, del rey, han de haber quedado, espantados, han de haber dicho, pero que valor, tiene esta mujer, para que el rey, se incline, ante ella, que tiene, no, el hombre, había entendido, que en la medida, que elevaba, la imagen, de su madre, también él, se elevaba, Dios se encargaría, de elevarlo más, además de inclinarse, hace llevar una silla, siéntate, a mi lado, desde cuando, los reyes, sentaban, a su lado, a alguien, la historia dice, que para visitar, para hablar, con el señor Inca, esto es en el imperio Incaico, aquí en el Perú, Pastor Vladimir, estuvo en Machu Picchu, ahí precisamente, en Machu Picchu, los reyes, los incas, el rey inca, estaba ubicado, en el palacio, en la altura, y habían gradas, para subir, y los grandes, capitanes, los generales, del imperio, cuando iban a hablar, con el señor Inca, al inicio, de las gradas, habían andrajos, o sea, ropa, andrajosa, rota, y los grandes, generales, tenían que quitarse, su vestimenta, y colocarse, esos andrajos, porque ante el señor Inca, no podían presentarse, más que dando, síntomas, y señales, de humildad, habían también, piedras, piedras, y los grandes, generales, los grandes, capitanes, del imperio Incaico, no sólo subían, a la presencia, del Inca, andrajosos, sino con una piedra, en su hombro, en señal, de humildad, ante el rey, ese era el concepto, que se tenía, en América, pero siempre hay hombres, que surgen, que se elevan, y aquí vemos un caso, específico, que manera, de tratar, a su madre, que manera, de enseñar, que manera, de levantarse, que manera, de llamar, la atención, de Dios, para que ahora, la historia, contemple, a Salomón, como el más grande, de los reyes, de Israel, amén hermanos, que interesante, esto verá, estimados jóvenes, que me escuchan, yo creo, que todavía, podemos hacer, cambiar la balanza, todavía, se puede cambiar, la balanza, comience usted, a reaccionar, de una manera, diferente, tome la línea, que he tratado, de dar, esta noche, comience, a experimentar eso, y va, a ver, que Dios, comenzará, a tratar, con usted, no importa, que usted, sea, un jovencito, de 10 años, 12 años, o alguien, que ya es, un joven, casamentero, lo mismo, será, porque, tarde o temprano, usted, va a llegar, al altar, y cómo, cómo va a llegar, cómo va a llegar, qué concepto, tiene, el otro, de usted, el mismo concepto, o peor, que tienen, de sus padres, comprende, lo que digo, el concepto, que tendrá, su esposa, de usted, será, igual, no puede ser, superior, no puede ser, igual, o, peor, que ella, el que ella, o él, tienen, de sus padres, si el señor, tiene, un concepto, votado, de sus suegros, no hay, ninguna duda, ninguna duda, que igual, concepto, tienen, de ustedes, eso, se mete, eso, no es, a no, pero es que, él es, un profesional, no hay, tales, de profesionales, los conceptos, son abstractos, están dentro, de nosotros, si yo creo, que los padres, de mi esposa, son, grandes personas, ese concepto, tendré, de ella, finalmente, si, finalmente, ya se nos está, haciendo tarde, yo quisiera, que leyéramos, quizás, un versículo, ahí, come, su Biblia, hermano, dice, dice, un proverbio, interesante, el proverbio, 23, 23, el versículo, 22, 23, 22, 22, cuando tu madre, envejeciere, no, la menosprecias, pero eso, comienza, en los primeros, años, de vida, eso no se da, cuando ella, ya es, una anciana, o cuando él, es un anciano, eso se formó, eso se llevó, desde los primeros, años, de vida, amén, amados hermanos, que el Señor, pueda, tocar esos corazones, que ustedes, puedan transmitir, a sus hijos, a sus hijos, esa, esa enseñanza, que ellos, entiendan, que esas expresiones, de viejo, vieja, que otras, no que le dicen, así el papá, ruco, si, y el Señor, aceptaba, feliz, él no sabe, que se está destruyendo, él y los hijos, él feliz, mamá, ya vino el ruco, y la señora, no, no ha venido, esa señora, está, esa señora, debería estar, no sé dónde, ella no se ha dado cuenta, que está siendo, un tremendo, daño a su hijo, y el ruco, está comiendo, está dormido, y lo ven, normal, lo ven, normal, como algo, normal, pero eso hermanos, destruye, baja la imagen, eso nos hace, perder valor, ante el otro, yo espero, que Carlos, haya levantado, la imagen, de sus padres, no lo veo, muy convencido, amén, amén, verdad, si que levante la imagen, que levante la imagen, cuando le hablan, de su mamá, él está, a la expectativa, como el otro, que el otro siente, que es, aquí en este país, a los únicos, que se les ha visto así, se les vio así, es a los militares, hace, 30, 40, 50 años, decir un coronel, eran dioses, eran dioses, por eso, es que, ese sector, de la sociedad, se elevó, se elevó, se elevó, porque todo mundo, se encargaba de, elevarlos, ¿me entiende? de la misma manera, se puede elevar, el concepto, de los padres, de los esposos, de las esposas, de la misma manera, así como se eleva, un sector, se puede elevar, el sector, del matrimonio, de la misma manera, el sector, se elevó, de las esposas, de las esposas,